Peppa, soy suavechito Es el cumpleaños de Peppa Pero todavía es muy temprano Es mi cumpleaños George, despierta, es mi cumpleaños Voy a tener una fiesta Y papá hará un espectáculo de magia Rápido George, vamos a despertar a mamá y a papá Mamá cerdita y papá cerdito todavía están dormidos Despierta, no es mi cumpleaños Todos se murieron, fin Despierta, no es mi cumpleaños Despierta ¿Qué hora es? Es muy tarde Eh, de hecho son las dos y media ¡Ya alguien me maté! Muy bien, que comience tu cumpleaños ¡Yupi! Mamá cerdita, papá cerdito y George le dan a Peppa su regalo de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños, Peppa! ¿Qué es? Arita te quedas Tú también Mete un tigre a su equipo ¡Yupi! Aquí están los amigos de Peppa Candy Gata, Sucio Oveja, Danny Perro y Pedro Pony ¡Hola a todos! ¡Feliz cumpleaños, Peppa! Pase niños, la fiesta ya empezó ¡Hurra! Papá cerdito va a hacer un espectáculo de magia Para mi primer truco ¡Abracadabra! ¡Wow! ¡Es Teddy! ¡Es Teddy! Y en el siguiente, necesito que me ayude alguien del público ¡Yo! Solo necesito uno Señorita, levantó la mano primero ¿Nos puede decir su nombre? Sucio Oveja Muy bien, Suci Aquí hay tres balones Uno rojo, uno azul y uno amarillo Muy bien Tienes que elegir uno en secreto mientras me volteo Está bien ¿Ya elegiste? ¿Quieren un truco más? ¡Sí, más! Cierren sus ojos No miren Digan las palabras mágicas ¡Abracadabra! ¡Abracadabra! Abran sus ojos ¡Hurra! ¡Es mi pastel de cumpleaños! Apaga las velas, Peppa ¡Ya no puedo ver nada! ¡Es increíble que escapáramos de esos horribles vampiros! Pero valió la pena recuperar nuestro cereal súper crujiente ¡Súper cereal que me encantará! ¡Ay, no veo por dónde voy! Homero, ¿pusiste los faros para la niebla? ¡Mi amor se me olvidó! Será mejor que me detenga un momento ¡Ah, por favor, que sea un perro! ¡Oh, no! ¡Ned Flanders! ¡Ya está muerto! ¡Me estiró la pata! ¡Me estiró la pata! ¡Me estiró la pata! ¡Me estiró la pata! ¡Dos mil años más tarde! ¡Me estiró la pata! ¡Me estiró la pata! ¡Dos mil años más tarde! ¡Me estiró la pata! ¡Me estiró la pata! ¡Me estiró la pata! ¡Me estiró la pata! Gracias por ver el video.